La sacan larga, la pelota que va a caer en el fondo para Galeano, se van a jugar 3 minutos más cuando termine. Se cumplan los 45 minutos, balón adentro, ataca, atención, Alan Ruiz, presionó Figal, perdió Figal con Alan Ruiz, se viene a la contra de Aldo Sibi, el centro para el flaco, se trajo a Lourdes, alguien que saque la pelota del área. Después completa, armentazando el patrón Franco, viene a la contra, viene, dominando la pelota Cecilia, que viene, enganchó, que buena pelota, que puso para Benítez, que viene Benítez, los manotazos, domina el misionero, otra vez para Cecilia por adentro, miren Tucumano, enganchó, es un golazo, está, la puso el Tucumano. Gol, la independiente, pero qué jugada, lo venía panoteando Benítez, no lo tumparon con nada, la puso adentro para Cecilia, es distinto el once, es distinto el once, y así como el anterior tuvo dosis, se la porjó en esta, levantó la cabeza, entró de nueve el Tucumano Hernández, tuvo que acariciarla, para coronar la noche, para cerrar la noche el Tucumano Hernández, hermosa jugada. ¿Cómo le gusta a Colin? Con el seso de Colin, una gran contra de Independiente, 46 minutos, segundo tiempo, el Tucumano Hernández, para que Independiente, Independiente gane en el Libertadores de América 2 a 0.